En la región amazónica, un grupo de indígenas shuar no conocía el fuego y no podía cocinar sus alimentos. Comían crudo los zapallos, la yuca, las aves y los pescados. Tampoco podían alumbrar sus casas en las noches oscuras. Cerca de ellos vivió un hombre llamado Takea, acompañado por su mujer. Ellos eran los únicos que poseían el fuego y se negaban a compartirlo. No dejaban que nadie se acercara a su casa, peor aún, a la fogata que permanecía encendida noche y día. Para vigilar el fuego, salían a trabajar a la chacra por turnos. Es tu turno de ir a trabajar. Está bien, cuida del fuego tú mientras yo cosecho la yuca. El fuego solo será nuestro. Sí, el fuego solo será nuestro. Un día estaba la esposa de Takea trabajando en el campo, cuando encontró un kinde entre las plantas. Qué hermoso kinde, parece sucederle algo, iré a ver qué pasa. El kinde estaba con sus alitas empapadas y no podía volar. Con una vocecita, muy débil habló. Por favor, ayúdeme, estoy mojado y tengo frío. La mujer se conmovió y lo tomó entre sus manos. Lo llevó hasta su casa y lo puso junto al fuego para que se secara. Cuando Takea vio esto, se enfuració. ¿Cómo puedes compartir nuestro fuego? Solo será mientras se secan sus alas y el fuego volverá a ser solo nuestro. Entonces, cuando se secó, el kinde huyó y mientras volaba por la comunidad, se percató que en verdad, el fuego solo era de ellos. El kinde, al ver la avaricia de esta pareja, decidió hacer algo al respecto. Una noche, aprovechando que ellos estaban dormidos, el kinde entró muy sigilosamente a la casa. Este se acercó al fogón, encendió su cola y fue entonces que se percataron que el kinde había entrado. Pero fue demasiado tarde. El kinde se dio la fuga por la ventana, llevando consigo una parte del fuego. ¿Cómo pudiste dejar abierta la ventana? Fue tu culpa. Tú fuiste quien enseñó el fuego. Los esposos no pudieron detenerlo y se quedaron en la puerta de su casa culpándose el uno al otro. Takea estaba furioso. El kinde fue de casa en casa y repartió el fuego entre los demás habitantes de la zona. Desde entonces, todos cocinan sus alimentos y por la noche, encienden fogatas para conversar. Los elementos sagrados, el agua, la tierra, el aire y el fuego, son derechos básicos de la humanidad y son parte esencial para todos los seres vivientes, tanto espiritual como material. Esta leyenda de la cultura shohar nos manifiesta la importancia de compartir en comunidad y en armonía con la naturaleza, para lograr la suma causa, el buen vivir. El día vidrio. El día vidrio. El día vidrio. Gracias por ver el video.